Luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México manifestara que era necesario volver a usar el cubrebocas, especialista juarense coincide con la institución. Lo anterior, debido a que el COVID-19 continúa y aunque autoridades mexicanas no revelan más cifras sobre los contagios, las variantes siguen apareciendo. ¿La pandemia por COVID terminó? Pues no, yo te diría que la pandemia de VIH sigue, empezó hace 40 años más, 45 quizás, y no tiene por qué terminarse. Y la pandemia por COVID tampoco. La pandemia ya no va a estar dando picos como los que esperábamos, pero en Estados Unidos el número de muertes se duplicó, pasó de 300 a 600 en una semana, y en México no tenemos información importante. Si alguien se va a subir a un elevador, pues lo mejor es subirse con un buen cubrebocas, si alguien va a entrar a un lugar donde no hay buena ventilación y hay exceso de humanidad, lo mejor es seguir usando el cubrebocas. En los casos que ha tenido que atender el especialista, ha observado que la inmunidad al virus ya no es prolongada, por lo que personas tienden a tener COVID en plazos más cortos de tiempo, o incluso quedarse con síntomas de manera crónica. El otro problema es que al debilitarse el sistema inmune se desarrollan infecciones tales como tuberculosis, enfermedad que se creía controlada en el país, o el herpes zóster, mejor conocido como culebrilla. Lo que quiero resaltar es que es muy probable que el microbio SARS-CoV-2, el responsable de COVID-19, infecte a la gente y de alguna manera baje sus defensas, y que una vez que baja sus defensas los pueda hacer más susceptibles a la tuberculosis. Y entonces, si COVID, como se supone, está bajando la inmunidad de los que se han infectado, pues por eso vamos a ver una gran cantidad de infecciones respiratorias. Y habrá algunos casos en donde esas infecciones pudieran ser en otros lugares. Edición Antonio Rueda, Daniel Alvarado, Damaris Díaz, Las Noticias N+.